La autoestima es lo que yo pienso y siento sobre mí. El día de hoy vamos a hablar de la baja autoestima. La baja autoestima puede depender de múltiples factores. Tu pasado, tu entorno familiar, laboral y social, tu edad, tu estado físico y mental. Tres razones por las cuales tenemos una baja autoestima. La primera razón es la negatividad y abusos. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a la forma en que las personas a tu alrededor se refieren a ti en la manera en como te hablan. Si constantemente estás escuchando frases como Eres un vago, no vales nada, nunca haces nada bien. Estas son frases que afectan gravemente la autoestima de un niño y hasta de un adulto. La segunda razón por la cual podemos tener una baja autoestima son las opiniones externas. Muchos asocian su autoestima con lo que opinan los demás, en vez de tener una idea propia de sí mismo. La autoestima es algo necesario para ser feliz. Por eso tu autoestima no puede depender de nada ni de nadie. La razón número tres es que evitamos retarnos. Evitamos estar en situaciones en las que no tenemos todas las de ganar y que realmente nos sacan de nuestra zona de confort. Estas son las características de una persona con baja autoestima. Una persona con baja autoestima no socializa, o sea que evita tener situaciones en las que tiene que socializar con otras personas. Resalta más los momentos negativos que los positivos. Temen a que se les critique y pueden llegar a ver un comentario positivo como negativo. Siempre, siempre, siempre buscan opiniones externas en vez de prestarle atención a las suyas y dudan de su propia opinión. Por último, ocultan su cuerpo vistiéndose de una manera discreta para no llamar la atención. Acéptate tal y como eres con virtudes y defectos. No compares tu vida a menos que sea para motivación y mejorar. Y hoy te dejo con esta frase. La autoestima no es tan vil pecado como la desestimación de sí mismo.